Soy Beatriz Famuera Alonso y explicaré la obra de Richard Cantillon. Haciendo referencia brevemente al contexto histórico en que vivió Cantillon, tenemos que señalar que coincidió en plena guerra de sucesión, en la que los países europeos se dividieron entre la dinastía burbónica y la dinastía de los Austrias. En Francia, las arcas públicas quedaron agotadas por el coste que supuso el conflicto bélico. Es decir, hereda la corona Luis XV, menor de edad, y se hace cargo del gobierno, su regente Felipe d'Orleans. Es ahí cuando John Locke le propone al regente una salida a dicha crisis económica. Esta salida fue la creación de un banco público, la expansión del crédito y la emisión de papel moneda. Crea una sociedad llamada la Sociedad Comercial del Mississippi, en la que muchos franceses invirtieron en acciones, pero al final el sistema financiero se desmonoró y los franceses se arruinaron. Es ahí cuando aparece la figura de Richard Cantillon, o así decían que se llamaba, que fue un economista que no se conoce exactamente cuándo nació, pero dicen que fue en torno al 1680-1690 en Irlanda y más concretamente en el condado de Kerry, en el que se da una familia terrateniente y de muy buena posición social. A mediados de la primera década del siglo XVIII se trasladó a París, adquiriendo así la nacionalidad francesa. Y una vez allí se puso a trabajar de asistente en un banco familiar, es decir, más concretamente era el banco de su primo. Al cabo de dos años, Richard Cantillon se hizo con la propiedad de la entidad bancaria y se consolidó como un banquero de éxito, especializado en las transferencias de dinero entre París y Londres. Por un lado, Cantillon supo anticiparse al pinchazo de la burbuja económica creada por la Sociedad Comercial del Mississippi. Aprovechándose así de esta situación, es decir, concedió créditos a los franceses para que compraran acciones de dicha sociedad, pero con la condición que estas acciones quedaran depositadas en su propio banco en forma de depósitos de títulos fungibles, por lo que mientras los clientes se lanzaban a la compra masiva de dichas acciones de esta compañía a un precio muy elevado, él seguía prestándoles dinero y cuando las acciones alcanzaran su máximo precio en el mercado, Cantillon cogió dichas acciones y las vendió, embolsándose el dinero. Al estallar la crisis, cayeron estrepitosamente el precio o valor de dichas acciones y las volvió a recomprar a un precio más bajo. Además de todo ello, no conforme con las cuantosas ganancias obtenidas por esta operación, ejecutó los préstamos a sus clientes a un tipo de interés muy elevado. Con esta medida aumentó mucho más su fortuna, pero sin embargo, su actitud provocó el odio y rencor de antiguos clientes y socios que le culparon de lo ocurrido y como fruto de esto se vio involucrado en muchas demandas relacionadas con la actividad bancaria, donde eso produjo que tuviera bastantes enemigos. Por otro lado, en cuanto a su vida personal, se conoce que en 1722 Cantillon contrajo matrimonio y tuvo dos hijos, donde uno de ellos falleció en muy temprana edad. La única obra suya conocida es el ensayo sobre la naturaleza del comercio en general, escrita en torno al 1730 y publicada en francés 20 años después de su muerte. La obra se divide en tres partes. En la primera parte se tratan algunos temas generales como las agrupaciones humanas, los salarios y la teoría del valor. En la segunda se desarrolla una teoría monetaria. Y en la tercera se tratan los temas del comienzo exterior y los intermediarios financieros. Esta obra fue olvidada tras la publicación de La riqueza de las naciones de Adam Smith. Finalmente hay muchas versiones sobre su muerte, como por ejemplo unos dicen que fue asesinado por su cocinero, otros que intentó fingir su muerte para escapar de esas deudas, pero la más destacada fue que el 14 de mayo de 1734 hubo un incendio que devastó su casa. Como segundo apartado explicaré un pequeño desarrollo del pensamiento económico de Richard Cantillon. A pesar de que es un autor muy desconocido en su rama personal y ha estado involucrado en innumerables polémicas, tenía ideas muy avanzadas a su época, teniendo en cuenta que vivió antes de que sucediera la revolución industrial. El pensamiento económico de Cantillon queda reflejado en su única obra llamada Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general, una obra que plasma sus pensamientos sobre la economía, que fueron nuevos y distintos de la época en que vivió. Fue considerado por muchos autores el padre de la economía política moderna, aunque otros creían que Adam Smith era el único merecedor de ese título. Sus ideas se basaban en distintos conceptos. En primer lugar, entendía que los factores de producción, tierra y trabajo eran una combinación ideal para obtener riqueza, dejando así de lado el pensamiento de la época, que equiparaba la acumulación de oro y plata a la riqueza personal y social del individuo, por lo que los señores de la época infravaloraban la tierra y el trabajo. Es más, se dio cuenta que toda la economía es una estructura, un sistema en el que todos ocupan su lugar de forma coordinada, dictando para ello leyes y normas que regulan la sociedad y la convivencia. Por tanto, da importancia a la propiedad privada y al cumplimiento de los contratos. En su libro también incorpora ideas mercantilistas sobre las importaciones y exportaciones que pueden ser más beneficiosos para un determinado país. También es el impulso del llamado table economic, que consiste en las transacciones y transferencias que realizan para el autor los tres grupos en los que se divide la sociedad en aquella época, es decir, los campesinos, los agricultores y los propietarios. El tercer apartado que explicaréis serán los diez primeros capítulos de su obra. El capítulo 1, titulado La riqueza, es que en aquella época pensaban que la riqueza provenía de los cofres de la plata y el oro, pero lo que deja plasmado Cantillón en este breve capítulo es un cambio de visión, es decir, que el origen de la riqueza proviene de la tierra y el trabajo. En el segundo capítulo, llamado Las sociedades humanas, es que en este capítulo Cantillón demuestra que la ecuación reflejada en el primer capítulo, es decir, tierra más trabajo, no siempre se cumple de manera estricta, sino que depende de cada situación y circunstancia de la propia tierra y de los propietarios. Para ello, enlaza la formación de una sociedad humana que tiene una serie de normas y límites con la propiedad de la tierra. Con todo ello, nombra varios escenarios. El primero, en las sociedades nómadas, en las sociedades ambulantes o nómadas, es necesario aplicar normas de convivencia social y para ello el jefe o monarca distribuye los asentamientos dentro del campo, establece los límites de las parcelas, etc. Todo ello para conseguir que no existan disputas entre las familias, causadas por la porción de tierra asignada a cada una de ellas, por la calidad de la tierra, por el control del agua, etc. El segundo caso sería en las sociedades más estables. Puede suceder que, en tiempos de guerra, cuando el príncipe monarca conquista a otro país, decida recompensar a sus oficiales cediendo las tierras, o se reserve la propiedad de las tierras que serán cultivadas por los oficiales, o bien cobre un censo o canon a sus vasallos. Independientemente del tipo de sociedad del que se hable, la propiedad de las tierras yugadas pertenecerá a una minoría de personas, aun cuando el rey o monarca hubiera repartido las tierras de forma equitativas. En definitiva, el uso que se le debe dar a la tierra en un primer momento debe ser para el sustento de quienes la hacen producir y el resto de la producción, y ello dependerá de muchos factores, de gustos o preferencias del propietario. Capítulo 3, titulado Los pueblos. Cantillón explica que los colonos que cultivan y trabajan esas tierras deben residir cerca de ellas, puesto que al ser el transporte muy rudimentario, los colonos no pueden emplear mucho tiempo en los desplazamientos, de ahí que existan poblados esparcidos junto a las tierras que van a labrar. La exención del poblado dependerá directamente de la magnitud de las tierras y del número de habitantes necesarios para trabajarlas. Es por ello que recoge en este capítulo varios escenarios. Es decir, si los propietarios de las tierras residen en ellas, aumentará el número de habitantes del poblado. Si las tierras solo son aptas para sustentar rebaños de carneros, se necesitarán pocos pastores y por lo tanto el poblado será pequeño. Si las tierras, donde solo hay bosques que no producen materias primas para el consumo, no habrá entonces poblado a sus alrededores. Y por último lugar, si las tierras es completamente estéril, no habrá ni poblado ni habitantes. El capítulo 4, titulado Los burgos, trata de que los aldeanos se desplazan a los burgos en los días de mercado, normalmente uno o dos veces por semana, para comprar mercancías que no tienen en sus aldeas sal, azúcar, etc. y vender sus cosechas. Mediante este intercambio se consigue no solo reducir los costes de transporte, sino también establecer un acuerdo en los precios, ya que la oferta y la demanda estarían en un mismo lugar, a la vista de todos los aldeanos de los diversos poblados. Los burgos, por tanto, están situados normalmente en el centro de varias aldeas y son donde confluyen comerciantes, artesanos, con diversas profesiones, como sería carpintero, caballería. La importancia de los burgos dependerá según Cantillón, en gran medida de la importancia de las aldeas que la rodean, el número de colonos y agricultores que trabajan la tierra, de la variabilidad, de la abundancia de los... Capítulo V. Las ciudades. Los grandes propietarios, ricos y hacendados, se pueden permitir el lujo de vivir más lejos de sus tierras junto con otros propietarios y señores de la misma condición, por lo que congregan en ciudades con grandes comodidades en las que construirán casas espaciosas para los señores y se harán otras viviendas para los artesanos y profesionales de todo tipo. Para servir a los señores se necesitan panaderos, carniceros, vinateros, etc. Capítulo VI. Las ciudades capitales. La capital sería la mayor ciudad donde residen los mayores propietarios del país y por norma general es donde reside el rey y el gobierno y en ella se manejan todas las rentas del estado. Si el rey desplazara su residencia a otra ciudad, los nobles le seguirían y la nueva ciudad adquiriría grandeza en detrimento de la primera. Capítulo VII. El trabajo de un labrador vale menos que el de un artesano. Cantillón en este capítulo explica el motivo por el cual el trabajo de un labrador vale menos que el de un artesano y pone el ejemplo del hijo de un labrador que a los 7 u 8 años le pone a trabajar su padre labrando la tierra o cuidando los rebaños para lo que no se necesita ningún tipo de aprendizaje previo. Para aprender un oficio se necesita tiempo y dinero y es por ello que el progenitor se vería obligado a seguir manteniendo a su hijo y a pagar su formación durante varios años por lo que resultaría una carga para su padre. Siguiendo con esta idea, si tenemos en cuenta que la vida activa de un individuo laboralmente hablando podía oscilar entre 10 o 12 años y como el aprender un oficio en Inglaterra podía suponer unos 7 años aproximadamente un labrador no podría costear nunca esa carga para que su hijo aprendiera un oficio. En cambio, un artesano cobraría más caro por su trabajo que un labrador debido a que aquel ha necesitado formarse en el oficio y pagar para su formación durante años. Es por ello que la gente así lo entiende cuando contrata los servicios de un artesano o de un labrador. Capítulo 8 Los artesanos ganan unos más, otros menos según los distintos casos y circunstancias. Los oficios que necesitan más tiempo de aprendizaje, de perfección, de esfuerzo, de tiempo invertido para la creación del trabajo o los que suponen un mayor riesgo o habilidad para elaborar el producto final deben ser pagados en una proporción mayor. Es por ello que Cantillón en su ensayo compara diversos oficios, un relojero con un herrero o un evanista con un carpintero común, etc. Capítulo 9 Bueno, el número de labradores, artesanos y otros que trabajan en un estado guardan relación naturalmente con la necesidad que de ellos se entiende. En este capítulo Cantillón explica que si un labrador tiene hijos que se dedican a su misma labor habrá exceso de labradores y por tanto estos se verán obligados a trabajar en los pueblos y ciudades de los alrededores. Los hijos que decidieran aún así permanecer al lado de su familia no conseguirán un trabajo y por tanto no podrán crear una nueva familia viviendo en la máxima pobreza. Con los artesanos ocurre la misma situación. El excedente de estos... Capítulo 10 El precio y el valor intrínseco de una cosa en general es la medida de la tierra y del trabajo que interviene en su producción. Según Cantillón, el valor intrínseco de un bien es la medida de la cantidad de tierra y de trabajo que intervienen en su producción. Teniendo en cuenta la fertilidad de la tierra, el producto que se obtiene, la calidad y cantidad del trabajo empleado. En este capítulo aparece una relación de manda y oferta con ejemplos específicos como el supuesto en el que los campesinos siembran más trigo que el necesario para el consumo por lo cual habrá un excedente y los precios de éste bajarán aunque el valor invertido en el producto haya sido superior por lo que tendrán pérdidas y se empobrecerán. En caso contrario, subirán los precios del trigo cuando haya escasez de éste producto. El valor intrínseco o implícito del trigo no será proporcionado al precio final del que se tiene. En las sociedades bien administradas, los precios de los artículos y mercancías en el mercado cuyo consumo es bastante constante y uniforme no difieren mucho del valor intrínseco aunque ésa no es la norma general puesto que muchas veces no existe esa igualdad entre el valor intrínseco del bien y el valor final que está dispuesto a pagar el consumidor. Como conclusión, pues mi elección en el trabajo sobre este autor se ha basado en el hecho de que a pesar de ser muy desconocido y hermético algunos analistas coinciden en señalar que fue un adelantado a su época de ahí que se le considere como el padre de la economía moderna con su único libro publicado Ensayos sobre la naturaleza del comercio en general a pesar de que esta obra quedó olvidada cuando apareció en la dama de Smith La riqueza de las naciones a la que la mayoría de analistas tildan como el verdadero padre de la ciencia económica moderna Este trabajo, centrado en los diez primeros capítulos del libro de Cantillón que trata del factor tierra como factor clave de la riqueza combinándolo con el factor humano por eso hace un estudio de los tipos de poblaciones o asentamientos aldeas, urbes, ciudades analizan los distintos oficios de la época No olvidemos que el ensayo está escrito antes de la revolución industrial Realizados por los labradores, artesanos la diferencia entre uno y otros el varón implícito de las mercancías dependiendo de si hay excedentes o no Entienda además que la sociedad tiene que estar estructurada y ser un sistema con normas y leyes que regulen toda la actividad mercantil comercial y financiera dando valor a la propiedad